¿Qué es la que hay muchachos? Chequen lo que esta build puede hacer. ¿Vamos a hacer un postel aquí en tu o no? A la hora mismo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Hubiera tirado! ¡Dímelo! 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 ¡Ay! ¡Nene! ¡Tú eres de huevo! ¡Mira cómo lo mira! ¡Mira! 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 ¡Pero vete pa'l c... No solamente rompe tobillo, mete triple consistente, da tapones, coge rebote, tiene muy buen ball handle, con buen speed with ball. Este build lo hace absolutamente todo. A pesar de que tiene solamente 55 de robo, he hecho muchos robos. Los robos están rotísimos, no sabemos si estos los vayan a parchar. Me refiero obviamente a las líneas de pase. Muy fácil robar el balón, especialmente cuando tienes estatura. Y esta build la tiene. Los prometidos de odas, muchachos. En el video de ayer les dije que si llegábamos a 1000 likes en las primeras 24 horas, hoy les subía mi nuevo build y aquí lo tienen. Un absoluto monstruo, lo estoy disfrutando muchísimo. Pueden imaginarse básicamente, qué sé yo, que como un build tipo Anthony Edwards, tipo Chai, que no son como que súper tirador, pero sí le puse el triple un poco alto. Pero su enfoque es finalización. Tiene 93 de mate en carrera. Y le dejé espacio para subirlo luego a 96, lo que me va a dar la insignia de posterizador en Salón de la Fama. Y le puedo poner el plus 1 para subir la leyenda. Y también animaciones élite, ¿ok? Tenemos 45 de mate en estático, que eso nos va a dar dos paquetes de animaciones en estático. Eso es bueno para el parque. Por si no lo sabían, este build yo lo hice específicamente en mente para usarlo en el parque, en el 3 para 3. 88 de triple, probablemente más alto de lo que necesitaba, pero me gustaría alcanzar lo que es alcance ilimitado en plata con un puntito de cap breaker. Ya lo podría subir a ese nivel. Tiro libre bajito, porque esto no está tan diseñada para usarla en el 5 para 5, pero puede que la use. Tenemos 86 de manejo de balón, que es más que suficiente para sacar buenas insignias y buenas animaciones de dribbling. 86 de velocidad con el balón que nos da Lightning Launch en oro. Podemos ponerlo el plus 1 también ahí, entonces te la subiría a Salón de la Fama. Tenemos defensa de perímetro 85, que no está nada mal. Y defensa interior 61, era 60 pero sobre un puntito y se lo puse ahí. El robo en 55 me ha impresionado. No estoy diciendo que definitivamente te hagas una build con 55 de robo y que te creas que vas a robar la bola a todo el mundo, pero por lo menos en las líneas de pase me ha sorprendido, he hecho bastantes robos. 74 de tapón, lo hice para tener la insignia de Paint Patroller, para proteger la pintura en el parque cuando sea necesario. También tiene la insignia de perseguir y hace de... Déjame decirte que he dado bastantes tapones con ese nivel de tapón para este build. 60 de rebote, me ha sorprendido la capacidad de coger rebotes con este build. Tenemos 81 de velocidad, 81 de agilidad. Tenemos fuerza en 68 y vertical en 84. Vamos a necesitar ponerle un puntito adicional en vertical en el futuro para poder desbloquear las animaciones Elite y el posterizador en Salón de la Fama. Y muchachos, estoy disfrutando la build demasiado. De verdad que es muy divertida hasta ahora. De las dos builds que he hecho es mi favorita, pero obviamente es porque simplemente es más divertida. La otra es un poquito más tryhard. Y puedes ver que en el creador sale básicamente como un Two-Way Inside Out ISO Specialist. Viene siendo como especialista de aclarado y de organizador bidireccional. Algo así. Ahora les digo muchachos, vamos a hacer algo. Si este video lo llevamos a mil likes en las primeras 24 horas, mañana les subo el gameplay de parque en cual hicimos una racha de más de 10 juegos y les muestro todas mis animaciones y el tiro que estoy usando, ¿ok? Así que rompan ese botón de like y ya saben muchachos, como siempre digo, si fue tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor, información o entretenimiento en este video, humildemente te pido que te suscribas. Dale like al video, comparte el video. Nunca sabes a quién podrás informar. Hasta el próximo. Hasta el próximo.